Hola a todas, en el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista patrones infantiles número 12. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista vamos a recortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el vestido, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, que sería la pieza número 1, que es el delantero, la sujetamos en el doble del tejido y recortamos alrededor. Es un patrón terminado, lleva costuras. Continuamos ahora con las espaldas, fijaros que en tejido sencillo y con el derecho hacia arriba vamos a cortar las espaldas. Tenéis que cortarlas en la dirección que os indica en el plano de corte de la revista, que serían las piezas 2 y 3. La pieza número 4, la pieza número 4 de patrón y esta sería la pieza número 5. Igual con el derecho hacia arriba y en tejido sencillo vamos a cortarla. Esta es en la vista del escote del delantero, la colocamos en el doble del tejido y la recortamos alrededor. Vamos a cortar un bies también para rematar las isas. Sería la pieza número 8 del patrón. Continuamos ahora con el forro, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso sería la espalda, que sería la pieza número 7 del patrón, sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Cortamos ahora también el delantero. Para cortar el forro tenemos que descontar el bajo. Doblamos el tejido, colocamos en el doblez la pieza de patrón y la cortamos alrededor. Cortamos las entretelas de las vistas. Cortamos las entretelas de las vistas. Cortamos la entretela sencilla. Continuamos también cortando lo que es la vista o remate del escote del delantero, que le colocamos en el doblez la pieza de patrón. Vamos a marcarnos ahora también lo que es la posición del bolsillo, bueno, la tira que lleva en el delantero, que en este caso es una tira que lleva pero que es de adorno. Marcamos la altura con un rotulador. Y ahora ya vamos a coser. Esa es una tira que lleva, que es de gross grain, en este caso como una tira de adorno. Vale, la vamos a colocar en el delantero. Encaramos los derechos y cosemos los hombros. Uniríamos también lo que es el costado. Este es un lado y este sería el otro lado. Ese es el hombro. Pegamos las entretelas de las vistas de la espalda del delantero. Hacemos coincidir el derecho y vamos a coser el forro. Vamos a coser el forro al de la espalda, alrededor de la vista de la espalda. Lo adaptamos con los dedos porque lleva curvas, está rematado en la parte de atrás en curva, entonces ahora coge ahí un poquito de curva, entonces tenemos que adaptarlo con los dedos. Esta sería una espalda. Y con la otra espalda hacemos lo mismo. Hacemos coincidir el derecho de género con el forro y vamos a adaptar el forro a la vista. Vamos a colocar ahora lo que es la vista del escote delantero encima del forro del delantero, tenemos que apagar la entretela y remallar también el borde alrededor. Hacemos coincidir lo que son los derechos del forro y coseremos los hombros. Vamos a empezar a coser y vamos a coser lo que es el forro a la vista de la espalda. Hemos empezado por la parte de abajo, fijaros, y por el lado del forro. Vamos adaptándolo con los dedos y vamos adaptando el recorrido a lo que es la parte curva. Lo vamos embebiendo un poco para que nos coincida bien. Llegamos al final y rematamos. La otra vista la vamos a coser igual al forro de la espalda. En este caso empezamos ahora por la parte de arriba. Y vamos cosiendo el forro a la vista de la espalda. Levantamos el hilo de la prensatelas y vemos que se engancha. Giramos el forro y cosemos hasta el final. Estas serían lo que son las espaldas del forro. Colocamos la vista encima del forro del escote. La sujetamos con un pespunte en la parte de arriba del escote. Giramos ahí también al hombro y alrededor del borde. Fijaros que está remallada también esta pieza. Hacemos coincidir los hombros, cosemos primero un hombro y luego el otro hombro. Tenéis que haberlo planchado también. Planchar primero el delantero y la espalda antes de coser los hombres. Le vamos a poner unas tiras de adorno en el delantero como si fuera efecto de vivo. Entonces cortamos los bieses porque sería como una tira de bies preformado de 1,5 cm de ancho. Los cortamos de la medida que viene marcado en el patrón y los vamos a sujetar en el delantero por los laterales y la parte de abajo. Doblamos el centímetro en los laterales y los sujetamos. Meter bien las esquinas hacia adentro para que no se salgan y nos quedarían así las dos tiras que lleva. Cerramos ahora un costado del vestido. Fijaros que no llega hasta abajo. Eso quedaría libre para luego rematar el bajo. Empezamos por el otro lado también para cerrar el costado por la parte de arriba de la sisa. Cerramos hasta abajo. El delantero queda más largo que la espalda. Vamos a colocar ahora un bies preformado igual alrededor. El bies que hemos usado para poner las tiras del delantero de adorno lo vamos a colocar todo alrededor del vestido. Nos marcamos una distancia como de dos centímetros y medio. Fijaros todo alrededor, coger un rotulador que luego se borre bien, que se pueda quitar. En el bajo del delantero vamos a marcar la tira de adorno a una altura de un centímetro y medio desde la marca del bajo. Una vez que lo hemos marcado alrededor vamos a empezar a coser. Cosemos por el centro de la espalda o empezamos por el centro de la espalda. Y vamos cosiendo por un lado. Las partes donde están las esquinas tenéis que clavar la aguja y hacer el giro. Hacemos como un pequeño pliegue y vamos girando lo que es la tira preformada. A ser un bies se adapta bien al recorrido del escote. Vamos cosiendo al alrededor. Fijaros que hemos planchado también el hombro, la costura del hombro para dejarla abierta. Este es el escote del delantero. Aquí igual vamos adaptándola con los dedos la forma. Llegamos otra vez al centro de la espalda. Clavamos la aguja y hacemos un pequeño pliegue para hacer lo que es la esquina detrás de la espalda. En el centro de la espalda igual hacemos lo mismo ahí. Veis que hago un pliegue en diagonal para hacer el giro. Vamos cosiendo recto. Este es el centro de la espalda, de atrás de la espalda. Vamos cosiendo recto. Si queréis esto podéis sujetarlo con alfileres o hacer como un pequeño hilván para sujetar la tira toda alrededor del borde. La parte de atrás de la espalda, la curva. Vamos adaptándolo un poco con los dedos. Fijaros, voy a ir bebiendo un poco para hacer la curva. Luego esto se plancha y queda bien. Que lo veáis así que a lo mejor queda como un hueco. Este sería el delantero, el bajo del delantero. Fijaros que el delantero del bajo es más largo. Entonces de la marca que hemos hecho, que en este caso yo lo he planchado, la distancia es de un centímetro y medio. Vamos cosiendo a otro alrededor y ya llegamos al final donde hemos empezado, atrás en el centro de la espalda. Y ahí ya cruzamos lo que es la tira de bies para rematarla. Hago la de hacer la diagonal para que quede bien. Cortamos ahí el bies sobrante. Metemos ese centímetro hacia adentro. Tienes que terminar y empezar los dos lados igual. O sea, aquí en este lado de la espalda hacemos como una diagonal para dejar bien rematado lo que es la tira. Le hemos cosido la primera vuelta, pues ahora vamos a coserle también en paralelo al otro borde para que quede bien sujeta la tira. Entonces ya vamos al borde y vamos a ir cosiendo todo alrededor. Vale, vamos cosiendo. Vamos que voy adaptándolo con los dedos también. La parte curva con los dedos lo ponéis. Luego esto lo planchamos todo bien con la plancha y luego se queda bien asentado. Pero esta tira tiene que ser un bies. Si queréis ponerla en un tejido que no sea un bies preformado, tenéis que cortar esta tira al bies. Para poder adaptar todo lo que es la parte alrededor de la curva. Ahora vamos a continuar con el forro. Cerramos los costados, encaramos. Vale, cerramos este costado y ahora cerramos el otro costado. Vamos a encarar los derechos. También nos hemos planchado también el forro. Antes de nada encaramos el derecho. Y vamos a coser todo alrededor del borde del canto del género y el forro para unir las dos piezas. Vale, coseríamos por un lado lo que es el bajo del forro, bueno lo que es el bajo del delantero con el forro del delantero. Vale, por otro lado coseríamos lo que es el borde del del canto del centro de la espalda y el bajo de la espalda con el forro de la espalda. Hacemos coincidir los hombros también. Ese es el escote del delantero. Luego ya le daríamos la vuelta por la parte de abajo del del vestido del bajo. Vamos a empezar a coser el forro. Lo primero que hacemos es cerrar los costados. Fijaros que no llegó hasta el bajo, o sea, se queda sin coser el centímetro también y un hueco más, el hueco de la vista. Cerramos el otro costado. Y fijaros, no llegamos hasta el final, dejamos libre el centímetro. Empezamos a coser el forro por atrás por el centro de la espalda. Vamos cosiendo en paralelo. Fijaros si veis un poco para que quede la misma distancia, de un centímetro y medio del borde lo vamos midiendo también. Terminamos de coser en el costado y rematamos. Vale, coseríamos por un lado lo que es la espalda y por otro el delantero. Este es el bajo del delantero. Unimos los bajos, dejamos ahí un hueco como veis también, cosemos hasta el final. Y ahora vamos a coser lo que es el costado de seguido. Fijaros, coseríamos este trozo uniendo en lo que es el costado de arriba abajo. Le doy la vuelta para que veáis como queda, así nos quedaría rematado el costado, como terminaríamos lo que es el lateral del bajo. Continuamos ahora con el delantero, uniendo lo que es el forro y el género, rematamos y empezamos a coser ahora con la espalda. El bajo del del forro con el bajo del género. Voy midiendo un poco porque tiene que quedar esta tira como a un centímetro y medio del borde. Entonces tenemos que hacer la costura justo al centímetro y medio de la tira que hemos puesto. Entonces lo voy midiendo un poco con el metro para que me quede luego toda la tira a la misma distancia del borde del vestido. Hacemos coincidir los hombros. Este será el escote del delantero. Tenemos que hacer coincidir también lo que es el piquete del centro del escote del delantero con el forro. Este es el centro de la espalda de atrás, igual vamos girando y vamos cosiendo. Ya terminamos de coser y rematamos. Ahora cosemos el otro lateral del costado. Igual abrimos, empezamos a coser por el costado del forro y cosemos de seguido. Y rematamos lo que es el bajo. Cortamos las esquinas y el tejido sorante de alrededor. Esta sería la parte curva de atrás de la espalda. Damos los piquetes. Y le vamos a pasar también un pespunte. Abrimos el vestido por la parte de abajo del hueco que hemos dejado. Doblamos la costura hacia el lado de la vista o al lado interior del vestido. Y le pasamos un pespunte al filo de la costura. Vamos a ir cosiendo justo hasta donde podamos, porque hacer esquinas a lo mejor no se puede. Vale, este es el escote del delantero. Y ahora vamos a rematar lo que es el hueco que hemos dejado en el bajo del delantero para dar la vuelta del vestido hacia el derecho. Con unas puntadas a mano, con aguja e hilo, vamos a coser el hueco del bajo. Fijaros que yo he planchado todo el vestido ya por la parte interior. Y ahora ya vamos a rematar el hombro. Hacemos coincidir el forro con el género, la costura de costado y la costura del hombro. Lo sujetamos un poco con alfileres para que no se mueva. Y le vamos a rematar las sisas con un bies. Fijaros yo el bies de planchado, también a la mitad. Y le vamos a colocar por el derecho del tejido. Y luego le volcaríamos hacia el revés para rematarle. Empezamos a coser el género y el forro uniendo las sisas. Vale, antes de colocar el bies, para que no se muevan, vamos a cerrar o coser lo que son el género y el forro. Por el lado del derecho, empezamos por la costura de costado. Vamos a ir cosiendo el bies. Le hemos planchado con la plancha a la mitad. Vamos girando la prenda y la vamos cosiendo. Vamos girándola. Y ya rematamos. Cortamos el bies sobrante. Recortamos un poco el tejido también, la costura. Le damos unos piquetes, la parte más curva de abajo. Y ahora le vamos a volcar hacia el revés. Le damos un pespunte al borde del bies. Vamos abriendo y le damos un pespunte. Ese pespunte nos ayuda a que vuelva mejor hacia el revés. Fijaros que ahí también le hemos doblado el centímetro para rematar al inicio. Y ahora ya vamos a empezar por la parte de abajo y por el revés. Vamos girando la sisa y vamos cerrando el bies con un pespunte. Justo al filo, al borde, le pesamos el pespunte. La otra sisa la rematamos igual que esta, con un bies. Y este sería nuestro vestido terminado. Fijaros que yo le he puesto unos botones en el delantero como de adorno. Y luego la espalda igual. Están marcados en el patrón los botones de la espalda. Es una espalda que va cruzada. Le pones un automático para que se sujete el pico ahí en la parte de arriba. Y luego los cuatro botones. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer. Y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.